Corrientes, 9 de julio encontraron dos celulares prendidos fuegos quemados en un rastrillaje de gendarmería. En la basura había dos celulares quemados. Hay que estar atentos porque esto es material importante que aparece luego de que durante días había poca novedad en materia de pistas del paradero de Loan. Esto ocurre, insistimos, en 9 de julio, fíjense ustedes, después de tantos días se descubre dos celulares quemados. Estuvieron allí, siempre los pusieron. Después era un lugar ya revisado, era un lugar que nunca habían revisado. Más de 40 días después, este hallazgo, en 9 de julio, en el día en donde el comisario Maciel amplió largamente su indagatoria, vamos a intentar saber qué dijo, si pudo aportar algo, si existe algo así como arrepentido colaborador, si se puede subir a un régimen de estas características, cuáles son las condiciones para que sea admitido en esa figura. Y vamos a decir que esto es lo que está pasando en el caso Loan. Está conmigo Pablo de León, está, por supuesto, Jessica Bossi, está Ricardo Canaletti. Ricardo, ¿cómo te suena esto que estamos viendo? ¿Policía científica ahí o gendarmería sobre la basura? ¿Qué querés que te diga? Vamos a ver qué ocurre con esto. Son dos celulares. No sé, es evidente que, me parece a mí, que la gente no quema celulares cuando lo descarta en el uso legal y cotidiano. Veremos, ¿puedes traer algo de esos celulares? Y sobre todo si están quemados. Porque con los celulares hay un problema muy serio, muy, muy serio en esta causa, que tiene que ver justamente con los 27 celulares que fueron secuestrados a todos los participantes, de alguna manera, directa o indirectamente, en este caso. Ustedes saben que se hicieron pericias al respecto. Pericias para extraer la información de esos celulares, información que estaba encriptada en algunos casos y en otros casos estaba protegida por un password, por una palabra clave. Bueno, muy bien. ¿Cómo se hizo eso? Se hace con un, se hizo, mejor dicho, hice ese, con un software, que se usa, la mayoría lo tienen las fiscalías en todo el país y hay una porción que está en la Fuerza Federal. ¿Me permitís? Voy a mejorarte el audio. Y para escucharte cómo corresponde. ¿Cómo no? Pablo, Jessica, estamos viendo estas imágenes, decía yo, que también se amplió la declaración de Maciel. Ahí hay un dato muy importante, son cinco horas que estuvo frente a la jueza hace un ratito. Paula Bernini nos mostraba desde allí cómo se retiraba de los juzgados. Cinco horas. Acá la cuestión, y lo charlábamos el otro día con Ricardo, que conoce bien esto, es, Maciel, ¿qué está haciendo? ¿Está aportando algo? ¿Está modificando con la causa? ¿O está en una estrategia defensiva en la cual, si estuvo cinco horas, la jueza le está prestando, le está prestando mucha atención, le está prestando mucha atención a eso? Evidentemente, tiene que tener algún aporte. El tema es, y bueno, si es un arrepentido, ¿en qué condiciones? También lo decía Ricardo, el abogado, ahí es Miguel Ángel Pierri, ¿no? Con lo cual hay que prestar mucha atención a todos esos movimientos que, creo yo, humildemente, es una estrategia defensiva. Bien, Jessica, ¿qué pensás? Sí, no, hay poco incentivo, lo viene diciendo Ricardo hace semanas, para que los imputados hablen porque no tienen demasiado contra ellos, entonces esto conspira con la sola posibilidad de dar información porque saben que no hay demasiado para atraparlos en su contra, lo saben sus propios abogados defensores, con lo cual, si esa es la expectativa que tiene la investigación, yo diría que es poca, es baja, la verdad es esta. Ahora, cada cosa que surge como esto que está pasando ahora, que tiene que ver con estos celulares quemados, bueno, son una pequeña dosis de esperanza, hay que ver por qué llegaron ahí, por qué se hace este allanamiento, qué es la pista que se sigue, porque también es extraño, no sé, están revisando todo, digamos, por azar, ¿está pasando eso ahora? Supongo que no, que hay una orden de allanamiento porque hay alguna información muy puntual que respalda que vayan ahí, quiero pensar que es así. Gracias. Gracias.